¡Hola nanitos y bienvenidos al canal! Para todos aquellos que no me conocen o es su primera vez que nos visitan, yo soy Nana Adriana y les tengo esta saga navideña que ya empezamos desde hace un par de videos. Esta es la de Hawaiian Bear, vamos a hacer tres distintas, esta es la primera saga y recuerden que este árbol va a ser con motivos hawaianos, entonces vamos a hacer muchas cosas muy padres y quédense conmigo para que sigan viendo muchos más videos, recuerden suscribirse a este canal para hacer la comunidad más grande, que no se pierda ninguno de los videos de la saga y denle click a la campanita para que les lleguen los recordatorios de que hay un nuevo video así que vamos a comenzar. Los materiales son un rodillo de silicón, en este caso yo tengo este rojo que compré en el supermercado también van a necesitar una plantilla o mat para galletas de silicón este les va a servir para que no se les pegue el material en la mesa también van a necesitar arcilla o clay de color blanco, este también lo compré en el supermercado revisen que su arcilla sea desecado al aire y no horneado para que no batallen la otra cosa que van a necesitar son cortadores de galletas, en dado caso que no tengan pueden hacer figuras geométricas con ayuda de un exacto, la otra cosa que van a necesitar son las gravillas de colores o gravitas como lo conozcan ustedes, estas son marca Parisina y las compré en la Parisina son de distintos colores y son del número 1, recuerden que pueden reutilizar las gravillas para cualquier otra manualidad, así que pueden comprar de varios colores al igual que se pueden poner dentro de una pecera la otra cosa que van a necesitar son un portavaso o sean dos pedazos de acrílicos o de maderas del mismo tamaño para que puedan poner abajo su arcilla y poder expandirla la otra cosa que van a necesitar son brillantina de varios colores esta brillantina también es marca Parisina resistor 850, resistor clear elmer y capuchón para esferas que lo pueden encontrar en tiendas de manualidades la lista detallada las voy a dejar en la descripción ahora vamos a abrir nuestro clay o arcilla esta es muy fácil de abrir recuerden que vayan a utilizarla en pedazos no toda completa porque se puede secar y recuerden que seca al aire una vez que seca un pedazo de la misma clay lo van a poner adentro de una bolsa plástica para que no se vaya a secar de preferencia en las bolsas resellables y una vez que ya lo pusieron en una bolsa resellable van a proceder a expandir su clay lo tienen que amasar como si fuera plastilina al principio después van a poner más presión con su rodillo una vez que ya hicieron un poco más delgada la masa ahora sí van a poner los dos portavasos o los portavasos que ustedes tengan en este caso los míos como se darán cuenta son del mismo tamaño y lo estoy usando para expandir la masa y que todos los ornamentos queden del mismo grosor van a seguir haciendo el mismo movimiento hasta que toda la masa quede de manera uniforme y del mismo tamaño de ser necesario pueden dar vuelta como yo lo hice para que quede muy muy lisa la parte del frente de cada lado una vez que ya tienen el grosor deseado pueden empezar a hacer el recorte de los moldes si se dan cuenta lo tienen que hacer con mucho cuidado y presionando firmemente para que no les vaya a quedar el molde mal marcado y no lo puedan quitar de la masa recuerden que lo tienen que hacer con paciencia aquí lo están viendo en cámara rápida cuando terminen de hacer las galletas van a volver a incorporar la masa volver a amasarla volver a poner otra vez sus portavasos acrílicos o con lo que estén haciendo el grosor del mismo tamaño y van a volver a hacer lo mismo hasta que les quede del tamaño que ustedes desean y con las superficies lisas una vez que ya lo lograron que en este caso va a ser un poco más difícil cada vez van a volver a marcar los moldes que necesiten en este caso estaré haciendo 6 piezas de cada modelo una vez terminado todos los modelos vamos a comenzar a poner los capuchones que se usan para las esferas estos mismos los vamos a ir cruzando con ayuda de nuestras tijeras en cada uno de los ornamentos estos nos van a servir para poder colgarlos en el pinito o en donde ustedes deseen colgarlos porque si no va a ser muy difícil hacerlo con cualquier otro aditamento recuerden que los capuchones no tienen que quedar unidos al ornamento van a quedar unidos al ornamento después de poner esta capa de 850 y esta también nos va a ayudar a pegar las gravitas recuerden que tienen que utilizar una palita de madera o algún aditamento que ustedes ya tengan que no les sirva para esparcir todo el pegamento no les recomiendo que lo hagan con los dedos porque eventualmente se van a empezar a quedar pegados en el ornamento una vez que ya terminaron van a empezar a colocar las gravitas y con ayuda de la misma palita van a poder ayudarse a dividir las gravitas en este caso voy a hacer líneas de diferentes colores en este caso estoy utilizando azules y un color que va a ser el que va a hacer el pop up que va a ser el color naranja ahora voy a hacer uno en colores rosas corales este me gusta mucho el ornamento porque lleva el color morado lleva el color rosa y color coral como se darán cuenta estoy poniendo los colores más oscuros en la parte de abajo y voy haciéndolos hacia los colores más vibrantes eso nos va a servir también para darle cierta armonía a sus ornamentos van a ser muy pacientes con las gravitas se pueden llegar a mezclar para eso les recomiendo que tengan unas pinzas y que con ayuda de esas pinzas puedan quitar todas aquellas gravitas que no correspondan al color va a ser un poco tedioso pero va a valer la pena a final del día porque se van a notar las líneas de colores sin ningún problema que más limpios sean sus diseños van a lucir mucho mejor y se va a apreciar más como si fuera piedrita de coral una vez que ya terminaron todos los ornamentos del mismo tipo lo que van a hacer es traer una secadora en este caso yo tengo una secadora que se utiliza para la construcción o para hacer cosas de craft si ustedes tienen una secadora de pelo normal también la pueden usar solo recuerden que estas secadoras que son para construcción o para craft son mucho más potentes yo esta la utilizo máximo 2 minutos en todos los ornamentos ok entonces si ustedes tienen una secadora de pelo normal van a tardar un poquito más y recuerden también que la intensidad del calor es distinta entonces como les digo tardarán más con una secadora convencional la pistola que estoy utilizando es el heat gun de Milwaukee la verdad es que son muy buenos a pesar de que son maquinaria un poco cara la verdad es que si vale la pena nada más les recomiendo tener mucho cuidado porque calientan demasiado y al momento de que ya no la estén ocupando la tienen que dejar enfriar generalmente recomiendo que la dejen en un piso y que no sea un piso que tenga plástico si tiene plástico busquen alguna madera o algo que no vaya a afectarse con el calor porque son tan calientes que pueden derretir hasta pedazos de tela por ejemplo mi tela es de vinipiel y yo la dejé un poco cerca de la tela y si se nota donde derritió un poco entonces tienen que tener mucho cuidado ahora ya van a poder aplicar el pegamento transparente de Elmers y este es muy bueno porque les va a ayudar mucho al momento de estar encapsulando estos ornamentos que es la finalidad porque si lo hacen con pegamento blanco aparte de que tarda muchísimo más en secar no van a notar la misma calidad que con este porque va a quedar la gravita como si fuera realmente textura con el pegamento blanco lo encapsula demasiado que queda una plasta y no se ve ni se siente la gravilla una vez que ya le pusieron suficiente de este pegamento van a proceder a poner una pequeña capa de lo que viene siendo diamantina no vayan a sobresaturar aquí si es muy recomendable que usen las de tipo salero porque les va a ayudar mucho a poder esparcir la diamantina de manera uniforme den pequeños golpecitos no vayan a ponerlo como si fuera un salero normal porque si no les va a salir demasiada diamantina ahora van a pasar a una bolsa plástica todos los ornamentos con mucho cuidado se pueden ayudar de una espátula o inclusive de estos que le dicen linas estos pedazos de aluminio sirven para rezanar las paredes con yeso estos son muy prácticos en dado caso que no tengan una espátula tan delgada aquí en este momento con las capas de pegamento se siente un poco flexible el material como si se fuera a llegar a romper así que trátenlo con mucho cuidado y tienen que dejar secar los ornamentos aproximadamente 8 horas para que todo el pegamento haya cedido y eso también va a depender de que tanto frío o humedad haga en la zona donde los estén haciendo acá en el norte hace demasiado calor así que con 8 horas quedan totalmente secos vamos a hacer el mismo proceso con los demás ornamentos si se dan cuenta ahora estoy haciendo uno de caramelos y estos los van a poder hacer muy fácil con ayuda de este palito que tengo que es un abatelenguas y si se dan cuenta tienen que utilizar dos abatelenguas el abatelenguas del pegamento 850 y el abatelenguas para el airmers en dado caso que lo necesiten porque este pegamento blanco deja una capa que no es muy uniforme así que lo tienen que hacer con este que es el abatelenguas y ahora estoy poniendo las líneas un poquito diagonales y estoy utilizando colores verdes y para acentuar el amarillo en este caso se dan cuenta también me estoy ayudando de el mismo abatelenguas para que no se combinen los colores dentro de lo que cabe traten que no se combinen a menos de que sea ese el propósito además le recomiendo que guarden todas las gravitas que se vayan cayendo y se vayan revolviendo con otros colores por ejemplo en mi caso voy a hacer un ornamento con todas esas gravitas que son de colores diseño con naranja amarillo y coral y ahora los estoy secando con mi pistola de calor entonces recuerden que es muy importante dejarlo a poco tiempo si lo están haciendo con pistola de calor de este tipo cuando es la otra que es la tradicional de pelo la pueden dejar un poco más pero que no sea demasiado el calor que apliquen porque recuerden que también eso puede afectar a la composición del pegamento 850 así que tengan mucho cuidado con eso los lenitos van a poner el pegamento transparente y después van a aplicar la diamantina recuerden que la diamantina tiene que ser de colores relacionados a su diseño en este caso yo puse rosa y en los bastones de abajo puse amarillo y en los ornamentos pasados de los osos puse blanca entonces si se dan cuenta se va a ver como un pequeño destello pero no va a resaltar demasiado no recomiendo que en esos ornamentos se pongan diamantinas obscuras porque van a dar otro color y van a opacar el diseño que lo que queremos es que parezca un coral y que sea muy colorido ahora esto quiero que simulen estrellas de mar y las estrellas de mar hay de distintos colores están las que son naranjas rojas y las que son azules moradas entonces hice unas que se vieran más azules y otras que se vieran un poquito más naranjas con diferentes colores después de que ya terminé de poner todos los ornamentos las gravitas las voy a secar otra vez con mi pistola de calor recuerden que es poco tiempo si es con una pistola de calor si es con una pistola regular es mucho más tiempo y todo ese material que ven ahí lo voy a reutilizar recuerden que van a volver a poner una capa de su pegamento transparente una vez que ya terminen de poner el pegamento transparente van a poner la diamantina de un color que sea adecuado en este caso voy a poner naranja y en la parte de arriba puse una azul pero recuerden que no tiene que ser un color muy oscuro tiene que ser un color bastante brillante este último ornamento lo hice de colores con todas las gravitas que volaron con nuestra secadora entonces si se dan cuenta quedan de muy bonitos colores porque combinamos colores de colores brillantes vamos a volver a utilizar nuestra pistola de calor para que sequen la primera capa con el 850 después de hacer eso lo que vamos a aplicar es la capa de pegamento transparente una vez que ya terminen de aplicarla en todos los ornamentos y quitar todas las burbujas de aire van a aplicar la diamantina en este caso estoy poniendo un color blanco porque es muy colorido y no es necesario de añadir más color ahora se darán cuenta de como tengo ahí la bolsa plástica y los voy a pasar los ornamentos con ayuda de nuestra liner recuerden que esta tiene que estar libre de pegamento para que sea fácil de pasar los ornamentos como se dan cuenta y en esas bolsas van a permanecer por las siguientes 8 horas ahora que ya secaron todos los ornamentos con ayuda de un hilo naranja todos los ornamentos que tengan color naranja les voy a poner un hilo naranja de 15 centímetros dividido a la mitad dense cuenta que hago un pequeño doblez a la mitad una vez que ya tengo todos los ornamentos que en este caso son 6 hilos los que voy a cortar y hago un doblez a la mitad del hilo lo introduzco le doy vuelta para asegurarlo y una vez que ya hice eso le hago un nudo en la parte de arriba para que no baile tanto el ornamento en todo el hilo voy a asegurarlo de esta manera en todos los ornamentos es decir de abajo y de arriba una vez que ya terminaron con esos van a proceder a poner los demás ornamentos a estos ornamentos que llevan verde les puse un hilo verde para que resaltara muy bien los colores ahora en esos que son de colores decidí ponerlo blanco para que tuviera mucha más atención también en el ornamento porque es muy colorido y eso le ayuda bastante en esos ornamentos que tienen color azul decidí ponerlo azul claro los listones o hilos que llevan y la verdad es que fue un muy buen resultado porque se ven armónicos también por lo mismo que llevan azul y ahora en estos últimos ornamentos que llevan rosas y coral decidí poner el listón de color magenta o rosa en verdad también les ayudó mucho a que siguieran la misma línea de color si es como ya terminamos todos los ornamentos si se dan cuenta fueron muy fáciles de hacer solamente tienen que dejarlos secar durante ocho horas o toda la noche lo que ustedes consideren si en la mañana siguen un poco húmedos de la parte de atrás solamente volteenlos y así van a secarse del otro lado como en una hora más nanitos espero que les haya gustado muchísimo este video que tal como quedaron parece que están hechos de coral de colores verdad están súper increíbles voy a postear un par de más de estos lindísimos ornamentos en tiktok así que esténse muy al pendiente de mis redes sociales y demás para ver donde voy a estar poniendo los demás pero ya saben cómo se hacen paso a paso para que vean que les va a quedar súper padre su árbol hawaiano de la saga de Hawaiian Bear y por eso voy a postear ositos de distintos diseños en la otra red social así que esténse muy al pendiente para cualquier duda pregunta tienen mis redes sociales además de mi correo personal que es nananook arroba nananook mg.com además les dejo mi sitio web por si lo quieren visitar para que vean todas las cosas que tenemos que es nananook mg.com www nananook mg.com así que se los dejo ahí y recuerden suscribirse al canal darle click a la campanita y vamos a seguir viendo cómo armamos este árbol recuerden que voy a hacer tres árboles de diferentes temáticas nos vemos en el próximo video y los quiero un montón nanitos nos vemos en el próximo video